Ya está aprobada la Estrategia de Desarrollo Sostenible ECO-Euskadi 2020. El intenso trabajo desarrollado desde todos los ámbitos de la sociedad vasca y las aportaciones realizadas por todos los agentes han sido recogidos en el documento y marcará el camino a seguir para avanzar hacia mayores cotas de sostenibilidad en la comunidad autónoma vasca. Sus objetivos, los siguientes. Que el nivel de empleo de la población actual entre 20 y 64 años debe aumentar de aquí al año 2020 hasta el 75%. En estos momentos estamos en un 68%. También la inversión en investigación y desarrollo e innovación debe ser superior al 3% en el año 2020. En este momento estamos en el 2%. También lo que contempla esta estrategia es reducir las emisiones de gases de gases efecto invernadero un 20% respecto al año 2005, incrementar el porcentaje de las fuentes de energías renovables hasta el 17% y lograr un 20% en eficacia energética. Hoy también se ha conocido que el Gobierno vasco última el borrador del anteproyecto de ley de libertad religiosa que estará finalizado a finales de este mes de julio. El documento dará respuesta a cuestiones como la apertura de lugares de culto o los enterramientos.